Un placer, mi nombre es Ángel Estrada, estudiante de la carrera de medicina y voy a hablarles sobre el tema de eritropoietina. Comencemos. La producción endógena de eritropoietina es llevada a cabo gracias al riñón en un 90%, el hígado en un 10%. Es importante señalar que en pacientes con nefropatías crónicas, el hígado con este 10% no se da abasto fisiológicamente hablando. Los pacientes van a presentar anemia. La eritropoiesis es la formación de eritrocitos. Comienza en la médula ósea y es regulada por la eritropoietina. Esta va a ayudar a la formación de proeritroblastos y su diferenciación posterior hasta eritrocitos. Las concentraciones de eritropoietina en el plasma normalmente es de 10 a 20 unidades por litro. Pero en caso de pacientes anémicos, la secreción de eritropoietina aumenta marcadamente. La hipoxia producida por una reducción del hematócrito al 20% incrementa las concentraciones plasmáticas de la eritropoietina hasta en 100 veces. ¿Cuánto se produce? Bien, se va a producir bajo una serie de estímulos como por ejemplo la hipovolemia, hipoxia, anemia, enfermedades pulmonares y alteraciones vasculares del riñón. Todo esto podemos englobarlo en una simple imagen, en un déficit de oxígeno que se va a traducir en una hipoxia generalizada en el tejido renal. Esta hipoxia va a estimular las células incerticiales peritubulares del riñón. Esto a su vez va a ser un factor de transcripción de genes inducibles por hipoxia en el cromosoma número 7, aumentando el factor inducible por hipoxia. Que esto se va a traducir directamente en la producción de eritropoietina. En el caso de que no se presente el estímulo de la hipoxia, vamos a tener una inactivación de este mecanismo. Y por ende no va a haber una producción de la eritropoietina. El receptor de la eritropoietina se encuentra ubicado en el cromosoma 19. El receptor es una proteína de transmembrana formada por 301 aminoácidos. ¿Y por qué es importante este receptor? Existen individuos con variabilidad genética que va a presentar receptores con hiperestimulación. Esos receptores ayudan a que presenten el síndrome de eritrocitosis familiar tipo 1. Esto se va a derivar en una policitemia. ¿Qué es la policitemia? La policitemia se va a entender como un exceso de glóbulos rojos. La sangre se vuelve más espesa y se va a facilitar la formación de trombos. En el lado opuesto va a haber una hipoestimulación. En determinados pacientes se presenta anemia por anticuerpos contra receptores de la eritropoietina. Estos receptores van a estar inhibidos y por ende no va a haber la formación de glóbulos rojos maduros. Y recientemente se ha descubierto una asociación de la eritropoietina con el cáncer. ¿En qué consiste esta asociación? Diferentes bibliografías señalan que algunos tumores pueden expresar el receptor de eritropoietina. Algunos pacientes oncológicos presentan anemia y se les suele tratar con eritropoietina. Estos tumores pueden crecer y actuar agresivamente. Esto es un tema complejo porque a muchos de los pacientes se les trata con eritropoietina. Y no hay forma actual de saber qué pacientes expresan este tipo de receptores. Los pacientes oncológicos suelen presentar anemia. La anemia va a hacer que se exprese la eritropoietina y por ende se va a producir un estímulo de los receptores de eritropoietina del tumor. Por lo tanto la anemia en pacientes oncológicos va a estimular la proliferación del tumor. Ya que los datos son relativamente nuevos, se necesitarán más estudios para confirmar la importancia de estos receptores y su papel en el desarrollo oncológico. La eritropoietina tiene estos efectos en el glóbulo rojo. Maduración del glóbulo rojo. Dos. Acelera división celular. Número tres. El aumento de la velocidad del ciclo de la pentosa fosfato. Entonces, ¿por qué es importante la pentosa fosfato? La pentosa fosfato ayuda a mantener la integridad de la membrana del glóbulo rojo. En caso de que esta falle puede destruirse con facilidad el glóbulo rojo. Número cuatro. La eritropoietina también favorece a la salida de los eritrocitos maduros a la circulación sistémica. Número cinco. El estímulo de la liberación temprana de reticulocitos. Y el número seis. Aumento de la velocidad de la síntesis de la hemoglobina. Algunos factores que regulan la eritropoietina son. Presión de oxígeno. Que habíamos dicho anteriormente que era hipoxia. Regulación mediada por la testosterona. Y la regulación por la temperatura. En el caso de la testosterona, esto explicaría por qué el hematócrito es más alto en hombres que en mujeres. Y las temperaturas bajas regulan y estimulan la producción de eritropoietina. Algunas funciones fisiológicas de la eritropoietina son. La proliferación eritroide, diferenciación eritroide, mantenimiento y viabilidad de la célula eritroide y la apoptosis. La eritropoietina es un factor antiapoptótico. Y siempre y cuando se sigue expresando, la médula ósea va a seguir proliferando. Y en el caso de ausencia de eritropoietina, va a haber una mayor apoptosis en la médula ósea. La eritropoietina tiene múltiples interacciones con diversas hormonas. Para mayor facilidad, vamos a calificarlas como que generan disminución y que generan aumento. En las que generan disminución están los estrógenos. Esta reduce la eritropoiesis significativamente. Mientras que las que generan aumento están la testosterona, las hormonas tiroidea T3 y T4, la interleucina 3 y el factor estimulante de macrófagos. En otras interacciones hormonales, vamos a tener factor necrótico tumoral alfa, interleucina 1, interferón gamma y el TGF beta. Y estos se van a producir en procesos inflamatorios agudos, crónicos y enfermedades degenerativas. Cuando se expresan estas hormonas, va a haber una reducción de la expresión de eritropoietina. Por lo tanto, en pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas, se van a presentar anemia por déficit de eritropoietina. Y estos pueden tener el hierro sérico normal. Bien, ahora entonces vamos a hablar farmacológicamente. Existen dos fármacos que son la epoietina alfa y la darbepoietina alfa. Estos son eritropoietina. Esos fármacos tienen dosis diferentes. Su vida media también es diferente. Por ejemplo, la vida media de la darbepoietina es mucho mayor, 24 a 26 horas. Pero su vida de administración es la misma, intravenosa o subcutáneamente. Ambos medicamentos se suelen administrar una vez por semana. Esto dependiendo del caso. Los usos de estos fármacos son en pacientes con nefropatías crónicas, en transfusiones autólogas, para cirugías, anemias por VIH, anemias por quimioterapias y anemias por otras infecciones crónicas. Se debe revisar el hematócrito dos veces por semana para ajustar la dosis, por posible hipersensibilidad de los receptores. Algunos de los efectos secundarios más comunes son efectos por alergia, como ser sarpulido, clurito. Existen también otras dificultades a nivel respiratorio, como ser disnea, sibilancia, ronquera. También tenemos inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, tobillos o pantorrillas. Mientras que otros efectos secundarios menos comunes son pulso rápido, cansancio excesivo, falta de energía, mareos, desvanecimiento, convulsiones y aumento de la probabilidad de trombosis. Esto es todo por este video. Si les interesa el tema, les recomiendo mirar nuestro próximo video. Gracias.